Preocupados por la situación, motociclistas que transitan por la avenida Circunvalar, a la altura de la carrera 31, entrada al barrio La Pradera, denuncian un cráter que está a un lado de la vía y que representa un gran peligro. Bueno, tenemos acá en la Circunvalar, con 31, hay un cráter, como lo pueden ver, y un maletín que no tiene ningún tipo de señalización, de reflectivos ni nada. En el día se puede ver, pero en la noche es complicado y puede provocar una tragedia, un accidente. Es más, cualquier persona puede caerse porque cuando salen de aquí, para esperar el bus o para cruzar, tienen que salir a la calzada, siendo que esto es una vía muy transitada y de exceso de velocidad. Es muy peligroso para cualquier persona. Entonces, esto es la solución más pronta, rellenarlo, hacer algún tipo de arreglo, de que la persona pueda esperar de este lado sin que se vea afectada su integridad física. Jaime menciona que el cráter está hace un mes destapado y sin señalización, esto debido a la construcción de un puente peatonal en la zona. Acá están construyendo el puente peatonal, como pueden ver las columnas, pero esto lleva ya casi un mes ese cráter ahí y no se le ha visto ningún tipo de arreglo, de si lo rellenan o solución, cualquier tipo de solución, pero que sea una solución. En imágenes captadas anteriormente se logra observar el peligro que corren los buses de servicio público que bajan por el sector y también las personas que transitan en busca de la avenida Circunvalar. El llamado que hacen las personas es a llenar el cráter que está abierto y el arreglo de la malla vial que se encuentra en mal estado. Informó Adolfo Charris, el periodista de la gente. Para CTV Barranquilla, en todas partes.